Claro Video, el mejor entretenimiento en donde quieras. El alto consumo de bebidas azucaradas está provocando que la población infantil de América Latina esté enfrentando problemas de diabetes a corta edad, problema que tiene preocupada a las autoridades de la Organización Panamericana de la Salud, por lo que le recomiendan a los padres darle una buena alimentación a sus hijos. El consumo de bebidas azucaradas es un factor de riesgo para las enfermedades no transmisibles, para la diabetes una de ellas. Entonces tenemos que trabajar en eso, en reducir el consumo de bebidas azucaradas de nuestros niños, pero también en reducir el consumo de sal y el reducir el consumo de grasas. Los médicos aseguran que debido a la falta de una buena alimentación, está provocando que los niños estén padeciendo de enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes y la hipertensión, patologías que causan muchos problemas en el organismo de los menores. Todas aquellas derivadas de la diabetes, la nefropatía, la enfermedad del riñón, la enfermedad por ejemplo de la retina del ojo, la cerebral y sobre todo la neuropatía, que en el paciente diabético se afectan mucho los nervios de todo el cuerpo y eso son parte de las consecuencias que a largo plazo se presentan en pacientes diabéticos. La representante de la Organización Panamericana de la Salud le recomienda a los padres de familia no darle gaseosas o bebidas muy azucaradas a los niños, ya que esta no es una práctica alimentaria saludable y representa una amenaza para la salud del menor. Karen Funes, Telenoticias.